En junio de 1785, la Real Audiencia de la Nueva España aprueba que los virreyes puedan construirse una casita de campo en las afueras de la gran ciudad y que otro lugar para descansar que Chapultepec, que ya era un lugar de retiro y de descanso para los tlatoanes de México-Tenochtitlán. Durante la época de Tenochtitlán y durante la Nueva España, Chapultepec tenía abundancia de agua y alimentaba con sus manantiales a la Ciudad de México. Así que a los virreyes les pareció buena idea construir en el cerro Chapultepec un pequeño castillo para que pudiesen descansar de sus muchos trabajos gobernando esta tierra. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba chesagal, sagal con set y recuerden, zapere aude, atrévete a saber. ¡Gracias!